tal vez no crean lo que les voy a contar amigos pero el pasado 24 de diciembre fui a escalar el cerro de Escatlán, Escatlán Hidalgo ese cerro es un cerro muy misterioso que se cuentan que está encantado que bueno, cuenta muchas cosas sobre ese cerro historias, que la gente se pierde, que hay que ir en ayunas 100% entonces yo quise ir personalmente a descubrir que pasaba no era mi intención desafiar lo que se cuenta, realmente no era mi intención pero algunos de mis sobrinos que querían vivir la aventura de escalar el cerro decidieron irse conmigo pero mi error fue de que yo no les comuniqué que tenían que ir en ayunas entonces los que no sabían sobre ese tipo de historias que cuentan desayunaron algo y los que si sabían que teníamos que ir en ayunas como quiera les valió y al final de cuentas también desayunaron entonces como ya estaba trazado el plan de ir al cerro decidimos irnos así como quiera pues ya estábamos ahí, entonces nos fuimos para Escatlán ya llegando ahí pues empezamos a caminar realmente yo nunca había ido al cerro y pregunté ahí a las personas y me comentaron que tenía que seguir una ruta no me especificaron cual camino, en que punto hay que subirlo simplemente me dijeron que siguiera la vereda y seguimos la vereda la cosa es que caminamos yo creo que como hora y media sobre la vereda para los que conocen esos rumbos hasta que nos encontramos a un señor que venía de ya para acá y me dijo que ya nos habíamos pasado muchísimo muchísimo tanto tiempo de camino que porque ya íbamos llegando casi a Jaltocán que ya estábamos entre Coahuilco y Jaltocán entonces dijo no, ya se pasaron entonces que hicimos decidimos volver a regresar ya nos había comido la mañana porque empezamos a caminar desde las 9 cuando regresamos ya eran como las 10 10.20 más o menos por ahí llegamos al punto donde el señor nos indicó porque él nos dijo amablemente que nos iba a guiar y ya nos dejó donde donde supuestamente es el punto de partida hacia el cerro ya nos indicó ya él se fue nosotros decidimos subir el cerro empezamos a caminar a caminar hacia arriba donde él nos dijo se van todos derechos no desvíen para ningún lado pero llegamos a un punto donde ya no se podía pasar era un montón de rocas grandes que no se podían ni escalarnos no se podía hacer nada incluso yo en ese punto grabé el final del video donde donde este indicaba que que no pude subir este el cerro que no logré el objetivo que me sentía frustrado porque realmente en ese momento me sentía frustrado de que miraba la cima lejísimos y el tiempo ya estaba encima este y no ya aún es el camino decidí grabar el final del video y empezar a regresar cuando regresábamos uno de mis sobrinos vio otro camino que que este daba vuelta este decidimos caminar un poquito allí y luego ya vimos que el camino agarraba hacia arriba entonces pensamos y si el camino ese va para el cerro este y dijimos pues ya estamos aquí y pues a darle verdad entonces decidimos volver a subir por el otro camino llegamos a un punto donde se miraba la cima y dijimos este camino puede llevar arriba a la cima pero como llevábamos cosas en las manos entonces uno de mis sobrinas decidió dejar una bolsa de pan en una piedra porque ahí este ahí estaba el camino bueno pero ya de ahí para arriba habría que desocupar las manos para poderse agarrar bien de las piedras de las raíces entonces dejaron la bolsa de pan en ese punto y decidimos escalar en el último tramo y si efectivamente llegamos a la cima por ahí tengo ya el video donde llegamos a la cima este por si gustan pasar a verlo ahí estuvimos ahí verdad este disfrutando del paisaje y todo el asunto cuando regresamos este ya eran como a las dos y media más o menos por ahí entonces regresamos y empezamos a bajar el tramo tedioso que les menciono cuando llegamos al punto donde dejamos la bolsa de pan no me van a creer amigos y este no sé si me lo crean o nos tachen de locos pero realmente el camino había desaparecido por qué razón no sé si tenga que ver lo que les comentaba yo de que no tienen no tienen que desayunar no sé si tenga que ver eso pero el camino y les puedo asegurar que el camino ya no estaba ya no estaba realmente no estaba en su lugar cuando llegamos al punto de la bolsa simplemente había un montón de plantas de café pero unas plantas grandototas que no se podía ver hacia enfrente porque este pues no o sea no había más y nosotros nos sorprendimos porque el camino ahí estaba dejamos la bolsa y estaba el camino donde subimos y cuando regresamos ya no estaba el camino qué pasó quién sabe este yo todavía me sigo preguntando dónde fue este dónde se fue el camino quién lo movió por qué se movió o por qué desapareció o cómo desapareció quién sabe amigos lo cierto es que no nos quedó de otra porque estaba empezando a caer la tarde porque nos perdimos mucho rato entonces no nos quedó de otra que empezara a bajar entre los matorrales de café llegamos al punto hasta donde pasa el camino principal que va para el pueblo este ya un poquito tarde ya eran como a las 4 de la tarde ya se sentía la tarde el atardecer encima de nosotros afortunadamente logramos salir porque pues las historias que cuentan ahí es que la gente se pierde este por ahí nos platicaban que hasta una semana se han perdido en ese cerro y no han podido salir este porque está encantado porque tiene algún misterio no sé la cosa es que yo no sé no sé si sea coincidencia de que mis sobrinos desayunaron este o no o sea casualidad pero este si les puedo asegurar amigos que el camino desapareció totalmente y ya cuando llegamos a la vereda principal que va para para Escatlán a lo alto se escuchó como no sé como un rugido como un lamento no sé así un grito fuerte este hueco no sé cómo cómo describirlo pero se escuchaba así algo fuerte hasta mero hasta mero arriba que lo único que se nos ocurrió era apresurar el paso para llegar al pueblo porque llegamos como a las 4 y media más o menos a Escatlán de regreso otra vez porque nos faltaba otro tramo ya al final encontramos a unas personas por allí por el primer potrero de allá para acá y nos dijo dijo este camino que va para allá dijo era el camino correcto dijo este los iba a llevar derechito hasta la cima del cerro pero pues como no preguntamos bien detalladamente desde el principio pues sí nos dimos una pérdida pero eso sí vale la pena la experiencia vale la pena la caminata y realmente no era mi intención desafiar las historias que se cuentan verdad sobre ir este en ayunas no era mi intención más sin embargo sin querer queriendo nos salió pero descubrimos ese detalle que hasta ahorita no puedo lograr este explicarme cómo es que el camino este había desaparecido este de la nada entonces yo aquí me despido les quería platicar esto y aquí les voy a dejar el final del video que yo había grabado donde me despedía donde me sentía frustrado que ya no pudimos subir así es que yo aquí les dejo este video y nos vemos en la próxima y adivinen que amigos pues no no lo logré no llegué a la cima del cerro de Escatlán ya que pues ahora sí que me perdí y es mejor regresar déjenme volteo la cámara para que este donde estoy miren aquí hay unas cuevas la verdad la verdad es la primera vez que vengo yo al cerro de Escatlán y quise subir pero ya de aquí ya no alcancé este ya no encontré camino entonces pues no eh más adelante a lo mejor igual y voy a venir por la revancha pero subo aquí al cerro subo al cerro amigos así es que por hoy no pude me siento un poquito frustrado la verdad tenía la intención de llegar a la cima pero no ni modo entonces pues yo aquí me despido aquí me despido con esta toma de esta cueva miren bueno pues ni modo nos vemos en la siguiente gente